...50 marinos y músicos, quienes durante el tatuño interpretarán ahora la vivienda de 21 de mayo. La creación de la banda de conciertos de la Armada obrece a la necesidad de contar con un conjunto musical adecuado para representar a la Armada del Chile. Fue así que en el año 1960 se da inicio a sus actividades la banda de conciertos de la Armada, la agrupación formada por las dotaciones de las bandas de la Escuela Naval, Club RAT, la Escuela de Armentos y el Grupo de Defensa de Costa Playa. Actualmente está compuesta por las bandas de músicos de la Escuela Naval, insignia de la Primera Zona Naval y Academia Politécnica Naval, siendo su función principal la de contribuir al mantenimiento y desarrollo de la doctrina, canto, formas y presentaciones vitales. Dejo con ustedes a la banda de conciertos de la Armada de Chile. ¡Aplausos! 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 Y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flamerá en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! 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 ¡Viva Chile!